Y la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional genera negociaciones internas que aún no tienen resultados. Todo pasa por los intereses de los asambleístas de presidir las mesas legislativas. Un nuevo problema se genera en el legislativo. ¿La razón? La integración de las comisiones pese a las conversaciones y cabildeos aún no hay una lista definitiva. Y ya están convocados para este tema a las 3.30 de la tarde. El problema pasa porque algunos asambleístas quieren presidir las mismas comisiones que otros legisladores y por eso no han llegado a un acuerdo. Sobre la comisiones también deberían las autoridades de la Chupereza. Pero cada presidente se ponía en el legislativo abajo en el mismo tiempo, no se ponía en el estado. Desde Pachacuti consideran que hoy mismo se debe resolver este tema y esperan no estancar el debate. Pues legalmente desde que se instalaron solo tienen cinco días para definir a los integrantes de las mesas legislativas. Donde hay que asumir, asumamos. Donde hay que ceder, cedamos. Y de esta manera aportemos todos para este mejor entendimiento que esto no sea un entrampamiento y tengamos que visitar. El PSC solo espera que se respeten los deseos de los asambleístas de integrar las comisiones según sus capacidades, pues consideran que están siendo aislados por el partido de gobierno. No ha habido ninguna posibilidad. No queremos tampoco el premio Consuelo con las migajas. Realmente lo lamentable fue que la invitaba a partidos de los cristianos por este mercado. Y esta mañana no hubo los votos para elegir al secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional. La moción que nació del bloque independiente solo tuvo 64 votos y por esa razón la sesión fue suspendida a la mañana de hoy. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.